Reggae Blue, para mi gente, oye, esto es algo diferente, bebita, déjale que tú sabes hacer pan. Tú eres la razón de mi existir, eres la razón de perdonar, y por eso yo contigo quiero estar. Sé que contigo yo no temeré, a tu lado sé que venceré, y ya nada me apartará de tu amor. Tú eres la razón de mi existir, eres la razón de perdonar, y por eso yo contigo quiero estar. Sé que contigo yo no temeré, a tu lado sé que venceré, y ya nada me apartará de tu amor. Siento un fuego que me está quemando, es el espíritu que me está bautizando, dándome fuerza para poder continuar caminando. Y ahora quiero estar contigo para siempre, oh Señor, y ahora y te doy mis gracias por hacerme diferente, oh mi Dios. Te levantaste entre los muertos, dijiste que vení otra vez, tú estás entre nosotros manifestando tu poder, y salando muy bien, está durando los corazones heridos, rompiendo la cadena y libertando los cultivos. Tú viniste a mí y cambiaste mi vida entera, y ahora yo te sirvo y te canto a mi manera, una alabanza que nace de mi corazón, por lo hermoso que eres, oh mi buen Señor. Y ahora quiero estar contigo para siempre, oh Señor, y ahora y te doy mis gracias por hacerme diferente, oh mi Dios. Porque me sacaste del lodo, y me hiciste un joven nuevo, por eso te amo papá, me te amo. Tú sacaste mi vida, de los gocenagosos, inclinaste en tu oído, y escuchaste en mi sollozo, que pedían ayuda, con desesperación, matufiste en mi pronto, subí en la tripulación, te damos gracias por tu gran misericordia, por haberlo rescatado, hoy te damos la gloria que tenía de nosotros, si tú no hubieses llegado, o estuviésemos hundidos, o en delitos y pecados. Y ahora quiero estar contigo para siempre, oh Señor, y ahora y te doy mis gracias por hacerme diferente, oh mi Dios. Y ahora podemos, cantar sin mentir que tú eres la razón, de mi existir, de procedir hacia adelante, decirle a este mundo, que Cristo si la hace por eso, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová, que creó los cielos, también la tierra, nos darán tus piezas de baladero, y se duerme será el que te guarda, peleemos la batalla, entregando nuestro ser, en cuerpo y alma, más comprendiendo que, tú eres la razón de mi existir, eres la razón de perdonar, por eso yo contigo quiero estar. Sé que contigo yo no temeré, a tu lado sé que venceré, y ya nada me apartará, de tu amor. Y ahora quiero estar contigo para siempre, oh Señor, y ahora, y te doy mis gracias, por hacerme diferente, oh mi Dios. Y ahora quiero estar contigo para siempre, oh Señor, y ahora, y te doy mis gracias, por hacerme diferente, oh mi Dios. ¿Te gustó? Esto es algo diferente, oh mi Dios. Y ahorita, te mandaste. Amén.